Te propongo que venga a tu lado y compartas y viego con nosotros, te propongo que lo ves, lo vives, lo acaricias, le entregues como pasión, vamos, te propongo que si te arrepientes me doy de tu vida, acércalo, te propongo que sientas nerviosa porque esto un día me pasó, no será tan fácil estar con él, estar conmigo, descubrir con él lo que no has podido, no, 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 vamos a intentar una locura, yo contigo con su ternura, sé que te preocupa quién podrás ver, eso no hay duda, es un amigo que te voy a cantar lo duro y su nombre Arriba, hasta arriba, por favor Arriba, hasta 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 arriba, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!